Paulina, un gusto estar contigo. Muchas gracias. Escuchamos con tu grupo Silicón. Sí. ¿Cómo se logra ese contacto que tienen con el público, esa aceptación? Uy, bueno, yo creo que, pues más que nada, es la clínica que tenemos nosotros abajo, bueno, abajo y arriba del escenario, y principalmente que disfrutamos lo que hacemos, disfrutamos mucho el tocar, el cantar, y el que nos escuchen, bueno, para nosotros justamente es lo que queremos, la aceptación. ¿Qué planes tiene Silicón después de esta reacción del hard rock? El disco sale más o menos como unos dos meses, pues es empezar en radio, empezar a sonar más, ir a programas y todo, que gracias a Dios tenemos como la oportunidad de que nos han invitado mucho a los programas y todo, pero pues es eso, más o menos esperar el disco más o menos unos dos meses, por ahí lo pueden esperar. Pues te agradecemos mucho la atención. Muchas gracias.